El aborto tiene dos víctimas. La primera, el niño que es asesinado en el vientre. La segunda, la madre que va a padecer del síndrome post-aborto que son trastornos físicos, emocionales, psicológicos y espirituales, tales como depresión, culpabilidad, emociones explosivas, frustración, desórdenes en el sueño, entre otros síntomas. Defendamos la vida y la tranquilidad de la mujer. Sí a la vida, no al aborto.